Música Buenos días, mi nombre es Karen Música Ya hacía antes, antes de ingresar a Jóvenes Constructores Me dedicaba a lo que eran las labores del hogar Ayudarle a mi mamá en lo que hacer, en lo que él me necesitaba Me llevaba a trabajo de belleza, yo lo hacía Estuve ahí intentando sacar lo mejor de mí Y no estaba trabajando por falta de trabajo en el país Y lo que es en el estudio, por falta de recursos económicos No estudiaba Me enteré por una amiga de mi mamá Que se acercó a mí y me dijo Karen, me dice, se están buscando jóvenes Me dice, así como vos, para que estés con ellos Y compartas, me dice Y te dan una oportunidad, me dice La motivación fue Aparte que me motivó mi mamá, me dice Hija, ingresame, me dice Que es una oportunidad que nos le dan todos los días, me dice Y es una gran oportunidad para tu vida, me dice Para que avances un poco más de tu carrera Para mí, jóvenes constructores, fue como tipo una segunda casa Amigos me llevaba muy bien con los instructores Los instructores son grandes especiales Lo que es con los muchachos, me compartí bastante momentos con ellos Lo que son los valores que conocí en jóvenes constructores Fueron lo que es la honestidad Lo que es el respeto, solidaridad Lo que es la empatía Muchas cosas esas las he puesto en aprendizaje Y voy mejorando poco a poco Bueno, por lo que es La alianza que tiene jóvenes constructores con la empresa HBI Fue que llegamos a trabajar aquí Llevo en el tiempo de trabajar en HBI Llevo 10 meses pues ya Ingresé un 3 de septiembre Y en todo este tiempo he tenido lo que es El beneficio de la empresa, beneficio del estudio Que le doy gracias a los jóvenes constructores Pueden darles la oportunidad de estar con ellos Y ser parte de ellos Darles también las gracias a los que es a la empresa HBI Por darle la oportunidad a los jóvenes A los que no tienen experiencia Y los que tienen experiencia Darles la oportunidad a ser parte de la compañía Y lo primero que nada es darle gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!